Miguel Muñoz Luna, de la Fundación Don Diego de Mas, hizo entrega de arbolitos nativos de la región a personas que lo han solicitado para que sean plantados en sus domicilios. Esta iniciativa ambientaliza ciudadana es sin fines políticos, ya que la meta era dar en adopción 100 arbolitos, sin embargo lograron gestionar 25 veces más de lo planeado, siendo un total de 2.500 arbolitos. En esta acción se subieron también instituciones educativas y organizaciones. Estas últimas fueron canalizadas directamente a las instancias correspondientes. Así es, sí, efectivamente, la verdad es que nos dio mucho gusto que muchas escuelas se animaran a participar. Algunos profesores mandaron también a los alumnos para adoptar arbolitos para puntos extras y cosas así. La verdad es que debe de haber más que un incentivo a través de una calificación, pero se agradece. Creo que esta sensibilidad de ver todo lo que le cuesta un arbolito crecer, porque a veces ya vemos el árbol bien grande, pero no sabemos cuántos años pasaron para que ese árbol llegara a ese tamaño. Hay que reforestar toda la parte de las laderas de los ríos, empezar con saneamiento de ríos, empezar con saneamiento también de todas las partes, de toda la periferia, de todos los humedales. También reforestar un poco la parte de los camellones, muchos camellones de las vialidades importantes de la ciudad. Ya no te digo un árbol, un arbusto pequeño. El objetivo de la campaña es fomentar la adopción y difusión de la convocatoria, superando todas las expectativas. Así también se reconoció que este logro significa un gran paso hacia la recuperación del Valle de Jovel, ya que cada árbol adoptado se convertirá en un guardián del ecosistema local. Pero acá lo que buscábamos era darle un seguimiento a los árboles a través de una carta compromiso y de envío periódico de fotos cada tres meses para ver el correcto crecimiento de los árboles en un periodo máximo de al menos de dos años, que es lo que podemos nosotros monitorear. Y afortunadamente hubo muy buena respuesta de la gente, 192 solicitudes es bastante para un proyecto de este tipo, sobre todo porque la gran mayoría de los árboles que se gestionaron fueron para zonas urbanas en San Cristóbal, o sea, no fueron para áreas abiertas de reforestación. Mucha familia en espacios pequeños en sus casas quisieron adoptar un arbolito y trajimos diferentes tipos de árboles precisamente para poder adecuar los árboles a los espacios que también tenían las familias. En el cuestionario de adopción venían una fotografía del espacio donde iba a plantar y eso nos ayudaba inclusive a nosotros para poder a través de Pronatura, que nos asesoró saber qué árboles eran los mejores y más adecuados para las zonas. Por lo que la iniciativa demuestra que con el apoyo de la comunidad es posible alcanzar grandes metas en la protección del medio ambiente, haciendo de este un ejercicio importante y merecido. Para Nuti 13, Luis Javier Salazar.